para la inversión del alerón, ¿vale? En el modelo clásico nosotros íbamos a utilizar la teoría de Strip Theory y la ecuación diferencial. Una ecuación diferencial que se obtenía de forma similar a lo que hicimos en divergencia, únicamente que aquí íbamos a tener un poco más de... Iba a ser un poquito más compleja porque la ecuación diferencial iba a considerar tanto la parte donde el alerón no estaba presente como la parte donde sí lo estaba. Habíamos platicado que al utilizar la teoría de Strip Theory nosotros necesitábamos forzosamente como que tener, o más bien se formaban dos cargas, ¿no? Dos cargas distribuidas, dos cargas distribuidas, pero de diferente magnitud, uniformemente distribuidas, pero de diferente magnitud. Una donde no estaba el alerón y otra donde sí estaba, ¿vale? Y que nosotros habíamos... Bueno, yo les había mostrado otro camino para plantear las ecuaciones diferenciales. Un camino en donde no íbamos a tener que hacer secciones, ni íbamos a tener que ocupar funciones de singularidad o esas cosas. Iba a ser un camino donde íbamos a utilizar las funciones escalón unitario, ¿vale? Esas funciones escalón unitario, pues son funciones que activan, que activan a partir de un cierto punto un término. Entonces, las funciones escalón unitario que ahí estaban utilizadas activaban la variación, tanto el del coeficiente del levantamiento como del coeficiente de momento, activaban la variación cuando el alerón estaba presente. Y que la ventaja de utilizar esas ecuaciones, esas, perdón, esas funciones, era que, pues, únicamente íbamos a tener una ecuación diferencial a resolver y, además, tendríamos que usar la transformada de Laplace para poder resolverla, puesto que esas funciones, digamos, cuando están integradas en una ecuación de diferencia, pues requieren de la transformada de Laplace para la solución. Entonces, habíamos planteado nuestra ecuación diferencial y habíamos encontrado nuestro valor de el ángulo de torsión, o la deformación por torsión debido a al despliegue del alerón, ¿sale? La deformación por torsión del ala debido al despliegue del alerón era toda esta expresión grandota en rojo, bien grandota y bien, bien importante ahorita que que la tenemos ahí presente. Si ustedes observan, si ustedes observan, existen tres términos. Si ustedes observan, existen tres términos. El término, digamos, el primer término que es el del primer renglón, el segundo que es nada más con lo de la velocidad de a la v o p y el tercero que es toda esa multiplicación con beta y el corchete. Bueno, lo que quiero que ustedes vean es que en esos tres términos en esos tres términos tenemos el mismo denominador, ¿vale? Sé que no está hecha como tal, sé que como tal, como tal, como tal, no está hecha la suma de la suma de fracciones. Sin embargo, en los tres casos los que vamos a poner subrayado de azul en los tres casos tenemos el mismo denominador, ¿vale? ¿Y por qué es importante esa situación? Porque si ustedes notan el denominador en los tres términos, los tres que acabo de subrayar, es coseno, ¿vale? Y entonces este ángulo se va a indeterminar cuando el coseno sea cero. Cuando esto cuando este de aquí sea igual a cero y nosotros, si ustedes recuerdan, hablamos de un fenómeno aeroelástico que era la divergencia que tenía que ver cuando esto se indeterminaba, cuando el denominador se indetermina, entonces es cuando aparece el fenómeno aeroelástico de la divergencia, ¿vale? Pero lo que quiero que ustedes noten es que la indeterminación de ese de ese denominador o cuando el denominador es igual a cero es lo mismo que nosotros teníamos en la divergencia. Déjenme ver si aquí aparece justo aquí. Nosotros aquí en esta expresión de la divergencia era la misma idea. El denominador de el corchete que prácticamente es el coseno cuando el coseno se hace a cero. Nosotros lo hicimos con la tangente pero igual podíamos hacerlo con el coseno y da el mismo resultado. Cuando el coseno se hace cero entonces aparece la velocidad de divergencia. ¿Qué significa esto que estoy mencionando? Bueno, significa que la velocidad de divergencia va a ser la misma con o sin despliegue del aledón. ¿Sale? Con o sin despliegue del aledón si nosotros hacemos si nosotros hacemos un segurito déjenme acomodo para escribir en esto que cada vez se puede menos y nosotros hacemos coseno igual a cero entonces sabemos que esta expresión se cumple para un múltiplo de pi medios sale o bueno para el valor más pequeño que es para pi medios sabiendo eso sabiendo eso podemos despejar a la velocidad y va a dar exactamente el mismo resultado de la velocidad de divergencia que nos había dado cuando el modelo era una a la recta aquí aquí lo rescate va a dar exactamente el mismo resultado cuando el modelo es una a la recta ¿sale? noten que esta expresión que voy a sorrayar para la divergencia ahorita que es lo bueno de tener esto así en guardar todos los archivos vean como exactamente es la misma igualdad sale nos va a dar lo mismo nos va a dar justamente el mismo valor de la velocidad de divergencia ¿qué podemos concluir con esto? podemos concluir que la velocidad de divergencia es independiente a si el aledón está o no está desplegado ¿sale? entonces y acuérdense no se nos olvide en los tres términos que tenemos el denominador que es el que está subrayado en azul es el mismo entonces si el denominador se hace cero entonces obviamente se indetermina y una indeterminación significa que el ángulo de la deformación por torsión pues es muy grande o crece indefinidamente y entonces cuando viene el fenómeno de divergencia y que el ala ya no puede resistir la deformación por torsión y obviamente pues produce una falla bueno entonces no se nos olvide esa parte la velocidad de divergencia es independiente a la velocidad de inversión la velocidad de divergencia va a ser la misma con o sin alerón desplegado ¿sale? muy bien por eso digamos que el fenómeno de divergencia es el más fácil de estudiar de cierta manera de cierta manera porque finalmente pues lo puedo hacer con un ala limpia y no hay ningún problema en el resultado de esta misma manera por eso en las alas con flechado igual se puede estudiar la divergencia sin que haya alerón desplegado y sin que haya esas cuestiones medio complejas en un ala con flechado porque la velocidad pues es independiente para cada fenómeno entonces si yo sé la velocidad de divergencia con o sin alerón desplegado pues me va a dar el mismo resultado bueno entonces habíamos platicado que el hecho de desplegar el alerón así en un esquema un poquito burgo habíamos platicado que me iba a generar un momento alrededor del eje longitudinal alrededor del eje x del avión ese momento era el momento de ala veo y ese momento pues obviamente para cada semiala iba a ser distinto puesto que la distribución de sustentación pues es diferente cuando no están los alerón desplegados el momento es cero porque la distribución es simétrica y entonces de cada lado se anula ¿no? se anula se anula el momento que me genere y el momento total pues es cero pero en el caso del alerón pues no es cero cuando está desplegado cada semiala me va a producir un momento de diferente magnitud y entonces el momento ya la veo de toda el ala pues es la suma de los dos momentos ¿sale? la suma algebraica obviamente aquí como ustedes observan yo le puse un signo menos indicando que un momento es positivo y otro momento es negativo muy bien lo más más importante es esto que habíamos colocado esa B prima que era el eje sobre el cual trabajaba para la semiala para la semiala con el alerón desplegado hacia arriba es muy muy importante súper importante tener en cuenta que los ángulos de deformación por torsión son diferentes ¿sale? y eso es obvio en teoría no debería de ser obvio no sé si para todos realmente es obvio pero sí es una situación digamos clara por el hecho de que la distribución de sustentación es distinta si tenemos una viga acuérdense que estamos tratando al ala ahorita como una viga si el ala si tenemos una viga con diferente carga pues es obvio que su deformación por torsión va a ser distinta no hay no hay mucho que pensar en ese sentido sin embargo esa deformación por torsión que le llamamos teta prima pues tiene exactamente exactamente la misma estructura de teta y esta roja que encontramos excepto por los signos ¿vale? aquí están los signos subrayados en amarillo son los que cambian nada más hay que ponerle menos a esos signos y todo lo demás es exactamente lo mismo muy bien entonces habíamos platicado sobre esa situación habíamos platicado sobre esa situación y entonces bueno nos quedaba sustituir las dos distribuciones de sustentación para cada semiala simplificar y hacer todos estos pasos ¿vale? sustituir teta y teta prima luego sustituir en el momento de alabeo simplificar al momento de alabeo y aquí va aquí va lo importante para encontrar la velocidad de inversión había dos cosas que se tenían que cumplir la primera era que el momento de alabeo fuera cero ¿qué significa que el momento de alabeo sea cero? significa que el alerón ya no tiene ningún efecto aunque los alerones estén desplegados no tengo ningún efecto y por lo tanto al no tener ningún efecto sobre la sustentación pues el momento de alabeo va a ser cero es decir el momento que me genera cada semiala va a ser igual los alerones pierden el efecto ahí es donde sucede la ahí es donde sucede la distribución la inversión del alerón cuando el momento de alabeo es cero entonces una vez que sustituyo que sustituyo en L mayúscula y simplifico pues voy a igualar a cero y voy a despejar ese término que se llama wind elix angle ¿vale? ese término que se llama wind elix angle también tiene que ser ese término una vez que lo despeje y ahorita vamos a poner como nos quedaría despejado tengo que despejar el wind elix angle y luego lo tengo que derivar respecto a beta ¿sale? lo tengo que derivar respecto a beta la velocidad de inversión es ese valor que que provoca que la efectividad de los alerones sea nula por lo tanto por lo tanto la velocidad de inversión se determina igualando o resolviendo más bien se determina resolviendo la derivada ¿sale? cuando la razón de cambio sea cero cuando el wind elix angle angle ya no me ya no sufre a ningún cambio debido al despliegue de los alerones entonces es cuando aparece la velocidad de inversión ¿sale? muy bien entonces va ¿cómo me debió haber quedado despejado? que era parte de la tarea se supone bueno en un mundo ideal tuvimos que haber tuvimos que haber podido hacer esto no estaba tan complicado pero bueno igual y para para quien si se le pudo haber complicado este este rollo ¿sale? muy bien denme un segundo para poderlo escribir porque ya saben que que esto de la escritura es ciertamente complicado dos segunditos para poderlo escribir bueno siguiendo siguiendo todos los pasos todos los pasos debimos haber obtenido lo siguiente todo el show algebraico todavía no todavía no no están los resultados de las inteveales esa era su tarea pero ahorita nada más está lo que debimos haber obtenido si alguien quiere ir al sanitario es el momento porque esto es largo yo sé que a lo mejor a ustedes no les interesa mucho pero el 14 15 16 de diciembre están autorizados los ETS especiales van a ser esos días por si alguien le interesa digo para que se ponga a estudiar me refiero son los ETS especiales obviamente las materias que actualmente tienen reprobadas no de las que arrastraron digamos el semestre pasado reprobadas de esos van a ser los ETS especiales no de las que van a reprobar este semestre porque obviamente pues no ha terminado no había terminado para ese momento entonces son los ETS esos que digo yo vi en su grupo de facebook que había convocatoria para firmar una solicitud y todo eso entonces los ETS especiales van a ser en esa fecha por si alguien le interesa y Temo decirles que en los chismes de, bueno, no de pasillo, porque de pasillo no hay ahorita, pero en los chismes de WhatsApp todavía no está definido cómo va a ser el siguiente semestre. Es decir, si vamos a seguir a distancia o va a ser ya presencial. ¿En qué semáforo están allá, profe? Pues mira, aquí en la CDMX estamos en naranja. Pero, pues, hay restricciones a ciertas cosas ahorita. Digo, casualmente durante el buen fin no hubo restricciones, pero ahorita sí hay de movilidad en el sentido de que las... Te das cuenta que si vas a un restaurante, por ejemplo, al Zambos, así no, normal, ¿no? A desayunar, a comer algo, este, tienes que registrarte. Hay un código QR en tu... En el celular, ¿no? Bueno, para que lo tomes con tu celular y lo tomas y entonces te registras tus datos, dos, tres cosillas. Y entonces, si estás enfermo o si alguien se enferma, entonces, por ejemplo, a todos los que fueron a ese día a ese restaurante, pues les avisa, ¿no? Pues saben que uno de los que estaba aquí comiendo resultó positivo en el COVID y entonces ustedes estaban aquí también, así que échense un ojo. Y ya, en eso estamos. Ah, y los centros comerciales están cerrando todo que a las siete. Pero si no hay, este, certeza de si el semestre va a ser, este, presencial o va a ser a distancia. ¿Y lo van a definir antes de que acabe este? Sí, pero acuérdate que este acaba en febrero. Ah, sí, es cierto. Sí, entonces, sí, sí lo van a definir antes, pero acaba en febrero, entonces. Pues hasta esa fecha vamos a saber si sí o no regresamos. Los que sean foráneos, pues ven ahí, para que vean. Hasta ese momento van a saber qué onda, me refiero a por su renta, ¿no? Por los hogares donde ustedes viven. Es que el rollo está que como el Politécnico mueve mucha gente, pues sería más riesgo que regresáramos. Por eso yo pienso que sí va a ser en línea. Sí, nada más que sí es cierto eso que tú dices, pero también es cierto que el instituto se ha encontrado con muchos problemas de por sí. ¿Y usted qué prefiere? Sí. Yo creo que es más, se aprende más. Muy bien. De cierta forma, ya también me aburrí un poco de estar en mi casa. ¿Para cuándo la otra boda, profe? Ah, no sé quién siga de mis compañeros en casar. ¿No se ganó la liga? No. 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 Gracias. Todos los pasos que platicamos, debimos haber llegado a esto. ¿Sale? Entonces, acuérdense, los pasos eran sustituir la teta y la teta prima en ambas distribuciones de sustentación para cada semiala. Sustituir ambas distribuciones en la expresión azul, en la del momento de alabeo. Entonces, había que simplificarlo, un poquito de trabajo algebraico. Había que igualar a cero y despejar el Win-Elix, ¿sale? Y una vez despejado, había que derivar el Win-Elix respecto a beta. Y nos quedaba toda esta expresión, ¿vale? Muy bien. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer, o lo que también tenían que hacer, pues obviamente era despejar la derivada. Pero, para despejar la derivada, había que integrar. ¿Vale? Entonces. Había que despejar la derivada, y al despejar, bueno, perdón, la puse muy arriba, un segundo. Había que despejar la derivada, y entonces había que integrar. Ahora sí ya, había que resolver las integrales que fueran quedando. Se supone, digo, en muy, muy particular punto de vista, es que es más fácil hacerlo así, que primero integrar y luego simplificar. ¿Sale? Pero bueno, ese es mi particular punto de vista. Había que despejar, y íbamos a obtener todo esto que voy a escribir aquí. Quiero que noten algo bien, bien importante, que no se me olvide decirles. Hay integrales, obviamente, las integrales todas son de cero a B medios, según mi expresión de momento de A la B O. Pero hay integrales en donde debe estar involucrada la función de escalón unitario, la U. Entonces, para esas integrales, los límites cambian. Ya no voy a poner la función escalón unitario. Como tal, los límites van a cambiar. Los límites van a cambiar, y van a ser, en vez de ser de cero a B medios, pues va a ser desde B2 a B medios. Desde donde empieza el alerón, hacia B medios. Y yo cambio los límites de integración, entonces, pues ya no tiene que aparecer la función. ¿A qué me refiero? Lo voy a poner aquí. Nada más lo que hicimos. Yo sé que esto es mucho, mucho, mucho proceso algebraico. ¿Sale? A ver si me sale. Ok. Vean ustedes. Yo tengo... Yo tengo mi función F, que está multiplicada por la función escalón unitario. Está multiplicada por la función escalón unitario, que empieza a tener un valor 1, a partir del punto A. Entonces, pensemos que aquí yo tengo el punto B. Si yo voy a hacer esta integral de cero. De cero a B. De cero a B. Si yo voy a hacer esta integral, me voy a dar cuenta que la función vale cero antes de A. Entonces, obviamente, la integral para este cachito, me refiero para este cachito que voy a poner con naranja, para este cachito la integral vale cero. Entonces, yo puedo separar esto, integrarlo de cero a A. Más... Más... Más la integral de... A a B. Ok. Yo aquí ya separé. Entonces, ojo, me doy cuenta que desde cero a A, la función vale cero, y por lo tanto, la integral vale cero. Y desde A en adelante, este término, la función escalón unitario, vale uno. Entonces, pues, obviamente, la integral se reduciría a simplemente poner la función. Ya no es necesario, no tiene ningún sentido escribir la función escalón unitario, escribirla de esta manera. ¿Verdad? Y de esto, entonces, yo ya voy a tener... Estas integrales que tengo aquí de B medios, de B... B2 hasta B medios, ¿vale? Esa fue la idea. Bueno, entonces, despejando, integrando, y todo, todo el rollo, todo el rollo, voy a obtener esto. Y se supone que es lo que debieron haber llegado. En una de las evaluaciones... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Muy bien Dos segundos Ya con todas integrales Todo el proceso algebraico No se preocupen Hoy también tendremos un buen reto matemático Para ustedes No puede ser, no va a alcanzar Quien gusta ir al baño O ir a hacer la comida O ir a poner la mesa Adelante Creo que esto va a tardar más de lo debido En el cocine Échenle tantito Ahorita en lo que acabo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Dos minutitos, dos minutitos. Gracias. Gracias. 20 segundos. Listo. Muy bien, ¿eh? Mucha atención. Ok. Después de hacer todo eso, despejar ya la derivada, pues nos quedaba de esta manera. Es bien, bien importante, bien, bien importante tener en cuenta que esta, esto que yo tengo aquí, es una medida de la efectividad de los alerones, ¿sale? La derivada del wind elix respecto de beta es la efectividad del alerón. Es una medida de la efectividad del alerón o de los alerones. ¿Va? Muy bien. Entonces. La velocidad de inversión es el valor que provoca que la efectividad de los alerones sea nula. Ojo aquí, ¿eh? La velocidad de inversión es la que provoca que la efectividad de los alerones sea nula. ¿Vale? Muy bien. Les pregunto a ustedes. ¿En qué momento la efectividad del alerón será nula? ¿Cuándo pasará que la efectividad del alerón sea nula? ¿Qué tiene que pasar para que la efectividad del alerón sea nula? ¿Que todo ese término debe de ser igual a cero? Ok. Para encontrar la velocidad de inversión, debo de igualar a cero la efectividad del alerón. Es decir. Este término debe de ser igual con cero. Ok. Y para que esto sea cero, tengo este término en una fracción. ¿Quién debe de ser cero? El numerador. Exactamente. Muy bien. Entonces, la velocidad de inversión, mucha atención, aquí esto está bien grandote, la velocidad de inversión se encuentra cuando el numerador la velocidad de inversión va de nuevo, ahora no quiere esto. La velocidad de inversión aparece cuando el numerador el numerador es igual a cero y se despeja, eso es bien importante, aquí va lo importante, y se despeja de este valor. ¿Sale? Entonces, ojo aquí, obviamente esto es un proceso numérico, ¿sale? Este es uno de los problemas de este, este es uno de los problemas, bueno, no unos problemas, una de las dificultades que tiene este proceso es que es un proceso numérico, porque yo debo de igualar el denominador a cero. ¿Sale? Denme un segundito porque aquí faltó un término, bueno, no faltó más bien, faltó, aquí está la A, ¿ok? Ve su índice 2, ahí está, muy bien, yo tengo este término, ¿está bien? debo de igualar el numerador a cero y despejar a y despejar a esto, ¿cómo se llama esta letra? Delta beta, bueno, ahí está. Debo de despejar a esa letra, ¿sale? Debo de despejar esa letra, pero como ustedes lo pueden ver, pues esa letra o ese término no se puede despejar, matemática, digamos matemáticamente hablando, ustedes lo pueden ver, es la lambda, perdón, ya llegó la luz, no podemos despejar a lambda A, ¿vale? No hay manera, algebraicamente, matemáticamente hablando, no puedo hacer ninguna, este, no puedo hacer ningún, ningún proceso algebraico que me permita despejar a lambda A, porque si ustedes notan la tengo dentro de los argumentos del coseno y además la tengo por ahí elevada al cuadrado, entonces hay que despejar a lambda A de un proceso numérico, una vez que se encuentra el valor de lambda A, lo que sigue obviamente, pues es sustituir, regresar, sustituir estas dos y despejar la velocidad, ¿sale? Entonces, la velocidad de inversión se encuentra cuando la efectividad del alerón, que la efectividad, acuérdense, que es la derivada del Wink-Elix respecto de beta, cuando la efectividad es cero, entonces tengo que igualar todo a esta fracción, lo tengo que igualar a cero, cuando yo lo tengo igualado a cero, entonces realmente el numerador es el que tiene que valer cero, pero de ahí tengo que despejar a lambda A. Cuando despeje a lambda A, pues yo ya sé, según estos cambios de variable X acá arriba, que va a estar dentro de lambda A está la velocidad, está la velocidad de inversión, ¿sale? Entonces yo tengo que despejar a lambda A y de ahí despejar a la velocidad, pero insisto, esto es un proceso numérico porque es imposible que exista un proceso matemático que me permita encontrar o que me permita despejar a lambda A, entonces tengo que seguir todo un proceso numérico para encontrar el valor de lambda A y una vez que encuentro el valor de lambda A, pues ya sin ningún problema puedo despejar a la velocidad que será la velocidad de inversión, ¿vale? De esa manera es como se realiza el proceso. Muy bien, sin embargo, aquí va el reto para ustedes, este nada más va a valer un puntito, está chafita, ah no, pues tengo que recuperar los puntos perdidos, ¿verdad? A quien no entregue esto no vale su programa, ah, qué gacho. No, ojo, ¿eh? Bueno, aquí va el reto. Primero que nada, muy, muy importante esto, un segundito. Denme un segundito, por favor, para poder hacer unas gráficas que es donde está medio complicada la business, pero bueno, ¿eh? sale, pues, va, ahorita vemos la gráfica, ojo aquí, ¿eh? Aquí viene lo interesante. Estamos nosotros hablando de un modelo rígido, ¿sale? Sin importar de que sea un modelo rígido, pero donde estamos hablando de un modelo flexible, sin embargo, para un modelo rígido, para un modelo rígido, es decir, para un modelo cuya rigidez a la torsión sea infinita, la efectividad del alerón, porque a pesar de que sea un modelo rígido, el alerón tiene un grado de efectividad, no es 100% efectivo, efectivo, la efectividad del alerón, se define como, y donde va a estar el reto matemático, el límite, cuando lambda a b medios, tiende a cero, de esta expresión, bien, entonces, ojo aquí en esta idea, con la expresión que yo tengo aquí subrayada en verde y bueno, que está escrita en rojo, yo voy a tener yo voy a tener la efectividad del alerón en el modelo flexible, sin embargo, cuando yo esté estudiando un modelo rígido, por ejemplo, cuando lo estoy estudiando para dinámica de vuelo, el modelo rígido también tiene una efectividad al desplegarse los alerones, no importa que no haya deformación por torsión, el modelo rígido también va a tener asociada una efectividad, el alerón no es 100% efectivo, ok, muy bien, esa efectividad del alerón se define como el límite cuando esta fracción grandota que está en rojo, cuando lambda a beta medios tiende a ser cero, sale, ese es el reto de hoy, encuentro en ese límite, cuando lambda a b medios tiende a ser cero, es cuando aparece la efectividad del modelo rígido, va, ¿cómo ven el reto? ¿sale o no sale? Está feo. Ok, ¿por qué va a estar feo? Pues sí, es un límite, tampoco no, no le hallan ustedes a los límites. ¿Y para cuándo sería, profe? Pues para hoy, ¿no? Para mañana, para mañana. Profe, yo juego el azul, mañana. Exámenes. No, ayer perdió la América. Ah, sí, hay partido. Todos estamos tristes porque perdió la América. Es lo que importa. Es amado y no sirve. Bueno. Entonces, va de nuevo, ¿eh? Va de nuevo para que quede bien, bien claro. La efectividad del alerón se... no se escucha. Ahora sí se cortó. Se escucha cortado, profe. la efectividad la efectividad efectividad del alerón. La efectividad del alerón es la derivada del win-elix respecto de beta. Cuando esa efectividad es cero, entonces aparece la velocidad de inversión. Recuerden ustedes que a velocidades superiores a la velocidad de inversión, los alerones actuarían de forma inversa. Es decir, el alerón que se despliega hacia abajo disminuiría la sustentación y el alerón que se despliega hacia arriba la aumenta. Entonces, acuérdense que esa velocidad nos marca el punto en donde el alerón funcionaría de forma inversa a la que se supone está diseñado. Bueno, ahí vamos bien. el win-elix ángulo, la derivada del win-elix ángulo respecto de beta nos marca la efectividad del alerón. Y ya sabemos cómo encontrar la velocidad de inversión igualando el numerador a cero despejando el ángulo despejando al ángulo y una vez que lo tengamos despejado pues ahí despejando la velocidad. Un poquito complicado, un poquito largo. Muy bien. Luego, para un modelo rígido, para un modelo rígido, a pesar de que sea un modelo rígido, el alerón tiene una efectividad, es decir, no trabaja al 100%. Entonces, bien, bien importante que nos quede claro que aunque el modelo sea rígido, el alerón tiene una efectividad. La efectividad del alerón para el modelo rígido se define como el límite cuando lambda a beta medios tiende a ser cero en todas esas fracciones. hay que resolver el límite para cuando lambda a de medios tiende a ser cero. ¿Sale? ¿Hasta largo? Sí, bastante, pero hay que resolver ese límite. ¿Sale? Para ese límite por favor, por favor, para que ese límite no salga, bueno, yo me tardé, pero era yo solo, me tardé seis horas en hacerlo, pero era yo solo, ustedes don cuatro, tendría que salirles más rápido. ¿Sale? Para que ese límite no salga, hay que hacer, hay que tomar el siguiente cambio de variable, nada más, hay que tomar a B sobre 2 sobre B medios como R. ¿Vale? B, B2 sobre B medios como R para que podamos tener todo en términos de B medios y de R y entonces ya podamos resolver el límite. ¿Va? Yo digo que esto valga como cuánto creo que en ustedes justo que valga todo esto. Un punto, un punto, un punto. ¿Vale? Bueno. Entonces, dudas con el método con el método clásico para el alerón, si está larguísimo, es mucha algebra, pero bueno, nos ayuda a dos cosas, uno a saber, nos ayuda a saber la efectividad del alerón del modelo flexible y la efectividad del alerón del modelo rígido. ¿Sale? Muy bien. Entonces, que no se nos olvide, una vez que despejamos la efectividad del alerón para el modelo flexible, tenemos que igualar, tenemos que igualar la a cero, igualar a cero el numerador, despejar lambda a y de ahí despejamos a la velocidad. Obviamente, ese despeje de lambda a implica un método numérico y este método numérico únicamente se puede hacer cuando yo tengo todos los valores, cuando realmente tengo valores numéricos para poder aplicar el método y despejar o encontrar el valor de lambda a. Bueno, para el modelo rígido, la efectividad se define cuando todo, cuando se cumple ese límite, cuando se cumple ese límite, ¿sale? Entonces, hay que hacer, hay que resolver ese límite. Aunque no lo crean, yo sí lo resolví a mano, paso a paso, entonces, sí sé cuánto que dice el proceso para hacerlo. Muy bien. Sale, entonces, ¿qué les parece hoy a las 12? Nadie dice nada, supongo que están de acuerdo. ¿Podría estar mañana? Sí, para el viernes. Hasta mañana, pues, tenemos una semana. ¿Qué tienen de examen? Yo, para el viernes. Dinámica de vuelo. Hasta el domingo, profe. Como son gachos. Bueno, esta sería la única tarea, bueno, excepto para Karina, ¿no? Que tiene la otra tarea de presentarme a todas las pretendientes, ¿no? Según ella. ¿Qué? ¿Para cuándo sería entonces, profe? Pues, para hoy, ¿no? ¿Cómo cree, profe? No. Para el domingo. A ver, antes de cualquier cosa, ¿sí quedó claro cómo funciona el método clásico para la inversión del alerón? Bueno, Gracias.